¡Wooow! Bendiciones, hoy ya os he subido tres vídeos, así que checalos, porque es que no se están viendo. O sea, el vídeo de la reina bruja del tráiler se está viendo menos que un vídeo de Chur, literalmente. Es como, ya os dije que hay problemas en el canal desde que me hackearon ya en 2020, hace ya casi dos años. Youtube no hace una mierda por resolverlo, así que agradezco que compartáis esos vídeos, porque, o sea, literal, se está viendo menos de la mitad que un vídeo de Chur. Es como si alguien lo atacara directamente, así que por eso agradezco que chequeéis los vídeos de vez en cuando, porque Youtube no los comparte, hay problemas, y que los compartáis vosotros con los panas, siempre y cuando os gusten. Pero dicho esto, es el tercer vídeo del día y de los más importantes, de hecho. Los tres han sido importantes, es decir, un tráiler, el Resil, las nuevas desde hoy. Pero, ahora vamos a hablar sobre lo que está por venir. Las próximas semanas, ya para terminar, temporada de los periodos, esperábamos algo. Y Bungie nos lo ha confirmado y la verdad que suena bastante bien por las palabras en las que nos lo han planteado y por lo que sabemos que podemos esperar, entre otras cosas. Así que vamos a pasar por todo eso y más, incluyendo notas, el parche y sin más, más. O sea, demasiado dentro ya, así que... Comencemos con ello. Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año. Y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 19.000 reviews positivas. Y si os interesa cualquiera de estos servicios, este sin duda es el que más os puedo recomendar, ya que además contamos con un código descuento. Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito. Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Bendiciones. Este es el man que ha completado la mazmorra garras de la avaricia en menos de 10 minutos. Y no, bueno, es el meme, es la risa, pero en serio, o sea, imagínate al pinche man completándola en menos de 10 minutos. En fin, eso ha sido capaz de lograrlo debido a un bug que, de hecho, han parcheado justo hoy en el parche por el que vamos a pasar en unos minutos. De cualquier modo, aquí tenemos al youtuber SaltaGripo que consiguió completar la mazmorra en menos de 10 minutos. Os dejaré el gameplay abajo en la descripción porque es que es realmente sorprendente, como os digo, ya no se puede completar debido a que han parcheado un glitch que te permitía pasar una zona, bueno, considerablemente más rápida, sin hacer el encuentro, básicamente. Pero aún así, el gameplay es realmente sorprendente y pues, ya sabes que básicamente tardas más de 10 minutos incluso en cruzar la primera parte simplemente caminando. Así que sí, hay que usar muchos glitches, muchos trucos y el tío no pierde ni un pinche segundo a la hora de completar esta vaina. Es muy sorprendente. Os lo recomiendo y os lo dejaré abajo en la descripción si queréis checarlo. Ahora, aquí tenemos a Scrap, el youtuber, bueno, más bien streamer de Destiny 2, que nos mostró cómo hacer este truco. Al menos yo me enteré por él, ¿vale? Creo que no es quien lo descubrió. Precisamente, de cualquier modo, en este vídeo nos explicaba cómo funcionaba. Como os digo, esto ya no se puede hacer, así que no hace falta entrar en detalles. Pero, básicamente, había una forma de glitchearse en el encuentro del escudo del servidor, con el escudo caído, y eso te permitía romperlo directamente. Sabéis que tenemos que utilizar ciertos, bueno, ciertas mecánicas para poder romper el escudo. Pero, de modo, o sea, siguiendo el glitch que estáis viendo de fondo en pantalla, puedes llegar a la caja de daño del escudo, es decir, donde se supone que absorbe el daño, y causarle daño directamente con cualquier cosa, incluyendo tu propia super. Y esto es lo que están haciendo esta gente, bueno, lo que estaban haciendo. Como os digo, esto ya no se puede hacer, pero es muy curioso. Es decir, ese cuadrado que veis ahí, esa caja que veis ahí, es la caja de daño del escudo, y como veis, se lo está cargando ahí, y es de este modo que lo consiguen completar tan rápido. Es realmente sorprendente, igual. Como os digo, ya no se puede hacer. Ahora, pasando a otras noticias, tenemos lo que debió ser Bastión de Sombras. Esta es el nuevo wallpaper de la reina, no, es broma, pero Jan Colito parece que quería salir, y bueno, me hizo gracia también la imagen, así que aquí la tenemos, shoutout a Jan Colito. No, ahora en serio tenemos un pedazo de sorteo de la reina bruja, ¿vale? Enseguida continuamos con las noticias, pero si aún no estáis participando, tardáis menos de 10 segundos en participar. Bueno, os voy a dejar link a este Twitter abajo en la descripción, ¿vale? Como veis, solamente tenéis que seguirme a mí, a Ali y a Thracer, ¿vale? Podéis hacerlo así, tal cual, desde el mismo tweet, seguirlos así, ¿vale? Se os abre el nombre, y darle el retweet de like, como os digo, menos de 10 segundos. Así que así de fácil podéis llevaros uno de estos DLCs o de estos emblemas. Luego, por otra parte, tenemos Destiny de Manager, una aplicación que probablemente conocéis, confirmándonos que ha habido un error que hizo que se borrara la armadura de ciertos jugadores. Aparentemente esto tomó lugar durante 16 días, es decir, durante 16 días pudo ocurrir este error, ¿vale? Como veis, han informado a Bungie del error, lo hicieron ya hace un tiempo, y ya lo arreglaron en apenas 4 horas. ¿Vale? Es algo que ya no os afecta, pero que quizás os ha afectado. Si llegasteis a perder armadura aleatoriamente, así no sabéis por qué, y usáis Destiny de Manager, pues probablemente se debía a ello. ¿Vale? Es una noticia que quizás pasó por alto, pero bueno, quería confirmarla para aquellos que quizás teníais dudas. ¿Vale? Porque pasó como una o dos semanas de quien empezó a reportar estos errores, desde que lo dijeron, ¿no? Y nadie decía nada, nadie se lo confirmaba, la gente se ría de él, y bueno, recientemente lo confirmaron, así que es importante que la gente lo sepa. Aquí, de hecho, en este vídeo, os lo dejaré abajo en la descripción, si queréis, como os digo, está arreglado, no es que sea tan interesante, pero en este vídeo nos mostraba y nos explicaba el cómo funcionaba este error, y la forma en la que se perdió el equipamiento. ¿Vale? Luego, por otra parte, aquí tenemos al youtuber Lucky Tempi comentando un tema que creo que es importante hablar, ahora mismo, ¿vale? Les estoy haciendo un shoutout porque me ha venido el tema gracias a él, y también es importante su opinión respecto a esto porque él, en gran parte, se dedica a cazar cheaters, a cazar gente que hace hacks, que hace trucos, que se aprovecha del juego de mala manera, ¿no? Y en este vídeo, básicamente, nos explica que hace meses que no puede dedicarse a ello debido a los cambios que hicieron y a lo bien que está el juego, bueno, en comparación con antes, ¿vale? Que hay muchos menos cheaters. Así que quiero dedicarle un minutito menos a hablar de esto. Como bien sabréis, había pila cheaters, pila hackers, antes de... bueno, hace apenas unos meses, ¿vale? Incluso... sí, bueno, antes de la temporada de los perdidos, eso sí. El 24 de agosto aplicaron BattleEye, ¿vale? Que es un servicio dedicado al anti-cheat, ¿vale? Es tecnología anti-cheat. Bungie ha empezado a contratar a gente para desarrollar su propia tecnología anti-cheat y aplicaron otra serie de barreras para que los hackers cheaters no lo tuvieran tan fácil, como, por ejemplo, obligarles a comprar el DLC a los jugadores para poder acceder a las pruebas de Osiris, ¿vale? Y, pues, eso que es algo que estaba muy en serio, pues, la verdad que funcionó muy bien. Lógicamente es... malo, ¿no? Es algo que fastidia a aquellos que juegan de forma gratuita, pero fue lo que definitivamente arregló en gran cantidad el problema de los hackers cheaters. Ahora, de vez en cuando puedes encontrarte alguno en Crisol, pero es que tampoco es que haya muchos motivos para usar trucos en Crisol a menos que seas terrible manco, ¿vale? Y es que, sabes, en plan, mejora, pero deja de usar cheats hacks si eres ese tipo de persona. Pero, en serio, la verdad que se ha solucionado bastante bien el problema. Como os digo, quizás no tanto debido a Battleize, sino a las barreras que pusieron, las cuales no son tan positivas para la base de jugadores gratuita. De cualquier modo, hay que decir que sí, se ha notado el cambio. Si os lo preguntáis, si quizás lleváis tiempo sin entrar al juego o al PvP, pues que sepáis que está bastante mejor en términos de los cheaters hackers que te encuentras. Ya no hay tantos. Y la verdad que es importante destacar este tema. Supongo que Bungie ya nos irá comentando en adelante y ya irán mejorando porque tenían un plan para ir mejorando esta tecnología, sacar su propia tecnología y actualizarla y demás. Así que ya os iré comentando. Ahora, por otra parte, tenemos el Hotfix 3.4.0.2, la actualización que habréis visto hoy en Destiny 2 al entrar. Como veis, hay montones de cambios. La mayoría son correcciones a errores que quizás nos interese. Así que vamos a destacar lo más importante. Eso sí, os dejaré el link en la descripción al artículo completo si lo queréis ver del todo. En cuanto a retos de la eternidad importante. Se ha disminuido el nivel de poder recomendado a 1.100. Nos dijeron que hasta el 18 podíamos ayudar a la gente de New Light en retos de la eternidad. Así que supongo que cualquiera que lo complete en retos de la eternidad hasta el 18, pues obtendrá ese emblema de cualquier modo. Pero se supone que ya lo han arreglado, lo cual está bien. En cuanto a la misión exótica presagio, han hecho un cambio que hace que ahora podáis interactuar con las tablas de datos para obtener los compartimentos. Hay un total de 12 para obtener el triunfo y la carcasa exótica de Gilgamesh. De hecho, creo que quizás será menos para Gilgamesh ahora lo de los triunfos. Pero bueno, hay un triunfo muy importante que además revela la corona del dolor que se encuentra ahí, que requería estos cofres. Y bueno, básicamente ahora puedes obtenerlos cada vez que completes presagio. En lugar de esperar semana tras semana, puedes completar presagio varias veces, eso sí, para ir abriendo los distintos compartimentos y desbloquear el triunfo. Ya os subí en guía de todas las localizaciones si es que la necesitáis. Aquí tenemos el cambio que os mencionaba sobre la mazmorra, en el que nos dicen que ya no podemos salir del entorno del juego y básicamente no podemos ni aprovechar ese primer glitch que había para pasar la zona rápido, ni tampoco ese otro glitch que os he explicado hace poco que había para romper el escudo. Ahora ya está todo solucionado en cuanto a la mazmorra. Nos dicen que el exótico manto cascada de hielo se podía activar. Bueno, lo han resuelto eso y no estoy seguro de si seguía bloqueado hasta ahora. Creo que sí, que ha llevado un bloqueado durante mucho tiempo, de cualquier modo ya debería estar solucionado y desbloqueado. En cuanto a armas, han añadido apariciones garantizadas de armas de Ciudad Unírica al completar Pozo Ciego. Pequeño dato importante para aquellos que estéis buscando farmearlas para completar el triunfo por cualquier motivo. En fin, esos son algunos de los cambios que considero más importantes, que os pueden importar más, pero como veis hay un montón, así que os dejaré el artículo completo abajo en la descripción. Y ahora, aquí estamos en la sala de prensa de Bungie, aquí podéis ir tanto al apartado de Bungie, donde hay noticias de Bungie, que bueno, hace tiempo que no la actualizan, por cierto, en este aspecto en cuanto a Bungie, desde febrero del año pasado. De cualquier modo, recientemente, hoy han lanzado tanto un nuevo artículo de la reina bruja como nuevas capturas de pantalla. Vale, en cuanto a las capturas de pantalla, vamos a echarle un rápido vistazo. Vale, estas son capturas del trailer que habéis visto, pero si vais al link que os dejaré abajo en la descripción, básicamente son en cuatro casos, en la mejor definición posible. Aquí podemos ver probablemente lo que viene a ser la salvación de verdad, y luego estos dos espejismos, o recreaciones, o ecos, o como queráis llamarle, porque tiene este efecto, se nota que esta es como la verdadera, o al menos da la impresión. Esto, por cierto, es un gesto, me lo comentasteis en los comentarios cuando lo analizamos antes, así que interesante dato. Aquí vemos la armadura, nuevo arma, el guardián colmena. Aquí podemos ver el cuenco donde aparentemente guarda la luz, o al menos eso suponemos, entre otras cosas. Esta estatua, por cierto, es distinta a las que hemos visto por ahí. No es ni la que se parece a los lagayos, ni la que se parece a Shibwarath, y quizás sea a Sabazon antes de que se transformara. Puede ser, quiero decir, antes incluso de que la congelaran en el cristal que visteis ahí. O no, quizás no. De hecho, teniendo en cuenta que la vemos en lugares tan normales, se podría decir. Ahora no me viene otra palabra para describirlos, pero quizás se trate de otra figura. De cualquier modo, aquí sí podemos ver esas figuras que os decía que se parecían a las de Shibwarath, en mejor calidad. Vemos las naves, vemos la lechita saliendo del cuenco aquí. Como os digo, suponemos que aquí es donde están guardando la luz, de alguna forma. Aquí en estos... Sí, bueno, vemos una especie de luz. Tampoco os queda mucho más que analizar. Vemos algunos enemigos de la colmera. Como os digo, y como veis, son de gran calidad estas imágenes, así que os la dejaré abajo en la descripción. Bueno, este es otro ángulo de la cinemática que estábamos viendo antes, o ese momento. Como veis, tenemos al guardián haciendo el gesto ese. Vamos, creemos que es el gesto, pero igual también es una animación dentro del juego. ¿Vale? Aquí vemos algunos símbolos de la colmena. Y bueno, poco más, pero... Lo que nos importa está dentro del comunicado de prensa. ¿Vale? Aquí nos muestran el nuevo trailer que ya hemos analizado antes, si es lo que os interesa. Nos describen a los enemigos de... Bueno, al ejército de Sarazón como la camada lúcida. ¿Vale? Supongo que sean, pues eso, los nuevos guardianes colmena que describieron. Nos destacan la creación de armas. El nuevo tipo de armas, las bujas, que ya destacamos. Y esto es lo que nos interesa ahora. Y que no han destacado tanto, nos dicen. La temporada de los perdidos. La temporada actual de Destiny, está lista para terminar por todo lo alto. Con una serie de acontecimientos que prepararán el terreno de cara al lanzamiento de la reina bruja. Marasov, reina de los insomnios, está a punto de liberar a Sabazona. Ahí luego nos menciona lo del 30 aniversario, ¿vale? Claro que esto no es nada importante. Pero sí, o sea, básicamente se está a punto de animar las cosas. ¿Vale? En este punto no lo menciona, pero creo que sí destacaban... Está buscando un apartado o en el mismo correo que me enviaron, donde ponía semanas, o me parecía que pusiera semanas. Pero sí, o sea, esto debe estar a punto de comenzar. ¿Vale? Ahora, hablando de lo que podemos esperar. Y bueno, si queréis, os lo podéis ahorrar, ¿vale? Va a ser un poco entre teoría y también, pues, cosillas que sabemos. Así que, pues, preparados para eso. Antes que nada, tenemos estas mismas imágenes. Esto no es ninguna sorpresa. Ya lo vimos. Ya revelaron estas imágenes. Y como veis, hay varios puntos. Por ejemplo, este. Que forman parte de cinemáticas que aún no hemos visto. Al momento en el que toca el cristal. Probablemente es el momento en el que van a realizar el exorcismo. Y ya visteis lo que le ocurrió a Cuervo al tocar el cristal. Básicamente se le reveló todo su pasado, entre otras cosas. Así que, a saber qué ocurre ahí en ese momento. Cuando toque el cristal. De cualquier modo, aquí veis a San 14. El momento en el que van a realizar el exorcismo. Y es de esperar una cinemática, al menos. Del momento en el que realicen el exorcismo. Pero no solo eso. Sino también recompensas y aventuras. En este vídeo. Que os subí ya hace bastante tiempo. Como veis, destaco aquí en este punto. Que la Sparrow Recurrencia Eterna nos la dieron en la misión exorcismo. Que realmente no hemos jugado. Eso probablemente es un error del texto. ¿Vale? Pero la misión exorcismo es una misión que sí existe. Y que jugaremos próximamente durante este evento final. Que tomará lugar durante varias semanas. No solo la última. No os preocupéis. Entonces, aquí podéis ver un ítem sin nombre. Dentro de la base de datos. Como veis, es una aventura. Tiene al menos un paso que completar. Y sigue clasificado. No sabemos nada al respecto. El icono parece indicar que se trata de algo exótico. Quizás tenga que ver con una nave exótica. Que sí se sabe que podremos desbloquear. Que aún está pendiente de desbloquear. Luego tenemos esta aventura que cuenta con dos pasos. Y como veis, uno de los objetivos es hablar con San 14. ¿Vale? Quizás esta sea la aventura de... De hecho, son tres pasos. Si os fijáis ahí. Todos clasificados. Tiene que ver con San 14. Y posiblemente sea la del exorcismo. ¿Vale? Así que tenemos esa misión exorcismo. Tenemos la aventura en sí. ¿Vale? Que quizás pues cuente con la misma misión que juguemos ahí. Luego, por otra parte, tenemos fuego central. Que es esta nave exótica. Es la que os comentaba. Que aún no hemos podido obtener. Dice que se obtienen los juegos rituales. Pero bueno, básicamente. Si no se ha podido obtener. Pues se obtendrá al final. En una de estas aventuras. Una misión. En un evento final. Como veis ahí. Un 0% lo ha obtenido. Así que es de esperar que sea la recompensa exótica de este final. De temporada. Luego, esto forma parte de otro vídeo que ya os subí. Comentando algunos temas. Que nos quedaban por ver. Esto es una sala donde está el cristal de Sarazone. Y... Que no es, ¿no? La actual. Es decir, es una sala que aún tenemos que ver. Probablemente forme parte de... De esa actividad. ¿Vale? Esa aventura que nos queda por jugar. Y lo que quiero destacar además de la localización. ¿Vale? Es el hecho de que esto forma parte de alineación astral. ¿Vale? Es decir, una vez se actualizó el juego. Cuando lanzaron el 30 aniversario. Ya pues se ha... Bueno. Pudimos observar esta serie de datos. También dentro del mismo juego se pueden llegar a observar algunas de las áreas. Y se nos confirmó que sí. Que de algún modo habrá una especie de versión modificada de alineamiento astral. Que tenga que ver con Sabathun y el exorcismo. O al menos algo similar. Como quizás defender el cristal de Sabathun. De Shibu Arath y demás. Hasta que tome lugar el exorcismo o algo así. No sabemos exactamente que va a ocurrir. Por ahí creo que sí que se ha llegado a filtrar la información. Pero es que no quiero dar datos de lo que viene a ser historia ni lore. ¿No? Pues para qué. Pero lo que sí que cabe esperar es eso. La misión exorcismo. Una aventura con al menos tres pasos. De hecho creo que quizás había otra aventura por ahí. Esa clasificada. También está esto. Vale. Que como veis. De hecho quiero pararlo un momento. Mencionaba la venganza del exorcismo. Vale. Como veis. Termina al final de temporada 15. Vale. Y tanto esto. Como el hecho de que sea una actividad. Como. Bueno. Varias de las cosas que hemos mencionado. Pues nos indican que. Tomará lugar durante varias semanas. Si recordáis temporada. Los del simbión. La temporada anterior. Tuvo ese evento final. Dos o tres temporadas antes de que terminara. Donde teníamos esa versión modificada de anulación. Así que probablemente sea algo similar. Pero con alineamiento astral. Otra serie de lore. Y el final. Y al final probablemente veamos un evento en vivo. Como vimos el año pasado. Que sirva de transición de año 4 a año 5. Así que hay mucho que esperar ya. Durante las próximas semanas. Muy atentos. Hoy han lanzado un nuevo trailer. Ya hemos analizado. Pero eso también lo comento. Pues para dejar claro que ya han empezado con ello. Y no van a parar. Ya hasta que lancen la reina bruja. Bungie también nos confirmó. Que mañana lanzarán un esta semana en Bungie. Así que muy atentos a eso. Y a más mis panas. Con eso nos despedimos por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Los vídeos. Llevan tres hoy. Así que checalos mis panas. Porque YouTube no los quiere compartir en serio. O sea. El vídeo del trailer aparentemente se está viendo menos de la mitad. De lo que se vería un vídeo de Chur. O sea. Así de jodido está el canal. Es como si lo atacaran directamente. Así que. Agradez que compartáis los vídeos. Y os pasáis a checarlos cuando podáis. Vale. Que los compartáis si os gustan. Claro. Dicho eso. Bendiciones. Vente a checar los vídeos que YouTube no ha compartido contigo. Suscríbete si no lo estás. De la tu madre que la quieres. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro de los que vas a checarte. Adiós. 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 Adiós.